Es notable la poca afluencia de vehículos en los parqueaderos de Tulcán. A pesar de tener un costo de 50 centavos la hora y un dólar por todo el día, por la prestación del servicio los usuarios prefieren dejar sus vehículos en la zona azul, donde cuesta 35 centavos la hora. Es factible tener en un garaje el carro porque, una, los carros pueden ser robados. Otra, la cuestión es que hay personas que no son, o sea, no son conscientes de la necesidad de las personas que pueden dejar en la calle pero la maldad es grande, se les pueden rayar los carros, las llantas, les inflan, lo que sea. Por mí que guarden adentro, ¿no?, del parqueadero porque afuera hay mucho peligro, ¿no?, y hay más seguridad en el parqueadero. Cuando ellos necesitan, por seguridad de la unidad. Pero, ¿sí hay frecuencia o es escaso? A veces es escaso, a veces también hay, digamos, frecuencia. A veces cuando no tienen chance, digamos, en la calle, en la, digamos, de la zona azul, entonces entran, digamos, al parqueadero y guardan su unidad. No se preocupan de su seguridad. ¿Y qué les recomienda usted a los usuarios? Que dejen en un parqueadero porque es más seguro. Y que vengan siempre, que nosotros los de los parqueaderos les estamos cuidando y les prestamos la mejor atención. Cabe indicar que el servicio de un parqueadero es de 24 horas, de lunes a domingo. Con cámaras de Johnny Galvis, Lucy Hernández, El Informativo.